Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era quien te acompañaba? La que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que yo habré corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ahí lo malo No fui correspondida Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentran estos tiempos en peligro de extinción De esos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentran estos tiempos en peligro de extinción De esos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste de los que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero Gracias por ver el video